El director de cine Steven Spielberg inmortalizó la tragedia del holocausto en la galardonada película La Lista de Schindler, en la que contó la historia de un empresario alemán, Oscar Schindler, quien salvó a 1200 judíos. Lo que pocos saben es que por esos días un hombre latino también ayudó a salvar a miles de refugiados. A continuación los detalles de los riesgos y la audacia del llamado Schindler salvadoreño. El coronel José Arturo Castellanos del ejército salvadoreño vivió una época llena de conflictos políticos en su país. En 1930 un gobierno militar reprimía activamente a la oposición y él no se quedó callado. Él se involucró mucho en hablar contra lo que él veía, entonces por eso tuvo problemas y lo comenzaron a ver como rival político. Según cuentan sus nietos Álvaro y Boris Castellanos, su abuelo empezó a incomodar al sistema. El presidente de El Salvador hallaba a nuestro abuelo como una amenaza, por eso lo manda en 1937 a Inglaterra. El coronel Castellanos tuvo una serie de cargos diplomáticos por todo Europa, incluyendo Inglaterra, Alemania y Suiza. Y ahí es que comienza a ver lo que está pasando al pueblo judío. Adolfo Hitler propagaba los ideales de superioridad de la raza aria y así justificó el genocidio contra judíos y miembros de otras razas consideradas por él como inferiores. Miles fueron enviados a campos de concentración donde vivían en condiciones precarias, al tiempo que los enfermos, niños y ancianos eran exterminados. Durante esa época, el coronel Castellanos hizo amistad con un hombre de negocios judío llamado Georgie Mandel, quien lo sensibilizó sobre la realidad a la que él y su familia estaban expuestos, la misma realidad de millones de judíos. Al poco tiempo, ambos se ingeniaron una manera de ayudar desde el consulado salvadoreño en Suiza, un país neutral. Que lo hizo primer secretario, que es un puesto ficticio. ¿Ese puesto de primer secretario no existía en otras embajadas? Fue fabricado para salvarle la vida a Mantello. Sin informarle a su gobierno, el coronel Castellanos emitió visas salvadoreñas a su amigo Mandel y a su familia, no sin antes cambiarle el apellido de Mandel a Mantello. Él se cambió el nombre para Mantello para que le creyeran que, bueno, soy ciudadano salvadoreño. Con esos documentos, Mantello logró sacar a su familia de Rumanía. Al ver que el plan funcionó, Castellanos y Mantello continuaron dando visados a otras familias judías perseguidas por los nazis, hasta que el presidente salvadoreño se enteró y lo prohibió terminantemente. En el 2013, Álvaro, quien estudió cine, y su hermano Boris Castellanos, quien tiene experiencia en música y producción, embarcaron en una investigación familiar que culminó en un proyecto cinematográfico. En el 2005, más de 60 años después, investigadores desenterraron una maleta en el sótano del consulado salvadoreño en Ginebra, Suiza, con más de mil certificados salvadoreños originales que portaban apellidos, comúnmente, judíos. Según la investigación de los hermanos, los documentos en la maleta representaban actividades clandestinas que su abuelo y el señor Mantello habían continuado haciendo en secreto desde Suiza, retando la prohibición del gobierno salvadoreño. Diseñaron un documento de nacionalidad salvadoreña. El señor Mandel Mantello los reprodujo. Tenían una como fabriquita en el consul donde emplearon a estudiantes para reproducirlos. ¿Él falsificó papeles? No eran oficiales en el sentido que el gobierno de Salvador no sabía, pero el consul tiene la autoridad de hacer los documentos. Para ese entonces, estas visas consulares firmadas por Mantello comenzaron a ser distribuidas por toda Europa a familias judías quienes portando ese documento podían acudir a buscar refugio en países neutrales. Aunque mucha gente se salvó con documentos que tuvieron que comprar, esto a ellos se le otorgó gratis. Para entonces, había sido elegido un nuevo presidente en El Salvador y había un canciller quien, confundido por la cantidad de europeos salvadoreños presentando documentos para salir de sus respectivos países, envió una carta a Estados Unidos. ¿Cómo es que hay tantos judíos que están saliendo por toda Europa que son salvadoreños? Entonces, se dieron cuenta y lo ratificaron. O sea, que le dieron legitimidad a los documentos y dijeron, estos son salvadoreños. Gracias a esta operación clandestina, se estima que los documentos salvadoreños ayudaron a salvar las vidas de entre 5 a 10 mil judíos en Hungría, Rumanía, Francia y Polonia, entre otros países europeos. ¿Qué sienten ustedes al saber que su abuelo salvó a tantas familias del holocausto? Un gran orgullo sentimos y una oportunidad muy grande. Y que todos sepan que hubo alguien así que dijo que no, esto no está justo, tenemos que hacer algo. Para su documental, los hermanos castellanos han viajado a 7 países en busca de información sobre su abuelo y testimonios de algunos de los sobrevivientes o sus familiares. Tenemos un caso muy especial de un sobreviviente del holocausto que no usó el documento, lo vio usado. Venían los nazis a llevarse gente a campos de concentración. El señor se levantó y dijo, no, San Salvador, San Salvador. Acto seguido, según le contaron, ese señor se salvó de ser enviado a un campo de concentración. A pesar de que él no lucía salvadoreño y no hablaba español. No lucía salvadoreño. Lo único que sabía era San Salvador. Exactamente, porque no exactamente sabían dónde estaba el país, ni siquiera los nazis por veces pensaban que era un lugar en Brasil. La historia del coronel castellanos permaneció oculta hasta que un reconocido autor judío viajó a El Salvador para escribir sobre este hombre que arriesgó su vida para salvarlas de otros. Lo interesante también de mi abuelo es que él no hablaba mucho de la acción. ¿Recibió a su abuelo algún tipo de reconocimiento en vida? En vida no. Él recibió en el 2010 el honor de Yad Vashem, justo entre las naciones. Un honor entregado a pocos por el museo más importante del holocausto en Israel, aquellos que tomaron acción en contra de la indiferencia y la hostilidad que prevaleció durante esa época. ¿Ustedes creen que a su abuelo le hubiese gustado que se diera a conocer su historia? Yo creo que le hubiera gustado. Con ese fin, ambos jóvenes continúan con la misión de terminar el documental que empezaron hace dos años, con la intención de rendirle homenaje a su abuelo, quien rompió las reglas. Cuando el odio es sistemático, uno tiene que desobedecer. Yo lo siento no solo como un honor, pero también como una responsabilidad y también para que nuestros jóvenes latinoamericanos conozcan la historia y se sientan orgullosos y nos den levante al salvadoreño y al latino. De un hombre humilde, cuyos actos tenían una justificación muy simple. Porque cualquier otro hubiera hecho lo mismo. Creo que él lo veía como algo de su responsabilidad humana y no lo veía como algo tan increíble. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Palabras sabias. El coronel castellano ha recibido otros reconocimientos, entre ellos una calle con su nombre en San Salvador y en Los Ángeles, California, una escuela elemental también lleva su nombre. El documental de los jóvenes será terminado a finales del 2017.